Bueno, una época es por la cárcel. La distancia de la otra banda. En el momento de la época es por la cárcel. Pues es verdad, tú eres la cárcel. ¿Ahora qué? ¿Es verdad o no? No sé ni quién. Puede ser que estuviese. Se llama... En mis sueños humanos. No sé ni quién. No sé ni quién. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!